Buen balance, las manos en la cruz Ahorita la evaluamos, estriba corto para que tu la ve y la metemos al aparato aquí para que ella se te la saque Oye, este calle es un fenómeno para enseñarlo tranquilo Bien tranquilo Buena firmeza en las piernas Hoy la veo con más confianza Buena firmeza en las piernas Tráelo Ahora estriba corto Porque ya veo que no sabe Mira Primero puro bombeo, dale una vuelta al trote Hola Aquí la vamos a evaluar en un trote Ve la punta de los pies Mira el bombeo en las piernas Al mismo ritmo del caballo Venga, cambiándose el fuete de una vez Buena firmeza en las piernas El cambio de fuete lo está haciendo ahora más rápido En la otra vuelta, en lo que llega a la ambulancia la haga loco La posición de carrera Bueno, vamos a ver Cuidado, cuidado, quítese de ahí, quítese de la baranda. Ahora la otra vuelta la dejan con Travis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.